Pues señores, estamos... Por fin logramos entrar al tianguis turístico para darnos cuenta de qué se trata todo este rollo. Sí, por fin pudimos saciar el morbo de nuestro compañero porque él quiere venir a ver qué agarra nada más. No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Por ahí vimos un box money, a ver qué nos dice box al ratito. Síganos los buenos. Estamos en Campeche, mi estado, sépanlo. Ahí soy yo. Y es el estado consentido, así como el canal ¿Está la utilización consentido? A ver, invítanos a que vayamos a Campeche. Ah, claro, invito a todo el mundo a que vaya a Campeche. Es un estado precioso, tiene muchísimos lugares a donde ir. El centro colonial, el malecón, Calakmul. ¿Eh? Calakmul. ¿Qué es eso? Calakmul es un lugar donde hay muchas ciudades arquitectónicas. Se usan los mayas, por si no lo saben. Y tenemos la biosfera más grande en todo México. La gente más bonita, ¿no? La gente más guapa. Claro, claro. Claro, de repente salen cosas así, ¿no? Normalmente la gente es así. Bueno, una vueltecita. ¿Cuál lo celebran algo importante en Campeche? El carnaval es muy divertido, para el carnaval. Es en febrero. Al show. Un saludo a el show. ¿Ellos vienen de parte de? Six Flags México. Six Flags, sí. Vienen a promocionar que vayan para allá, ¿verdad? Así es. Venimos a ofrecerles a toda la gente de Tianguis Turístico que nos visiten. ¿Sí? ¿Y por qué vienen tan mudos, oiga? Los personajes no pueden hablar, la vocera soy yo. A través de mí hablan. Señor. Ah, tú también quieres hablar. ¿Está bien? Hola. Invitamos a toda la gente de Acapulco, de la República, que nos visiten a Six Flags México. Gracias, Vox. ¿Qué, Vox? ¿Al rato o qué? No, no, no. ¿Vocas un turista? Sí. ¿Y te gustó este evento? Sí, es bueno y genial. Y me gusta. ¡Hola, Chau! Sí, claro, los invitamos a la Guelaguetza en Oaxaca. Se celebra los dos últimos lunes del mes de julio, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Son dos presentaciones cada día. Un saludo. Un saludo para... Desde Oaxaca para el show. A ver, ¿este torito es qué o qué es? La típica del estado de Veracruz se hace a base de leche, fruta, alcohol y azúcar. Y se le llama torito porque la gente comparaba la fuerza del toro con el alcohol. Entonces, está fuerte, parece toro. Se le quedó torito. Estos no. Estos en especial no. Eso no nos gusta. Brother, ¿qué pasó? Por atrás no, compa. No, no, no. Hay que ser abusados con los carochos. Mira, te voy a dar una playera del estado de Veracruz con los voladores de Papantla. Pero tienes que meterte un solito de torito. Venga. Cacahuate, cacahuate que es el tradicional. Lo hago por el sacrificio de que vamos a regalar esa playera en el show. Venga, Ino. Saludcita. Hasta el fondo. Eso suena feo, pero bueno. Órale. ¿Está bueno, está bueno? No, está riquísimo. Güey, no es Muppet. Como Rompopito. Un saludo al show desde Veracruz. Gracias. Que los de Sinaloa no vinieron. Segundo día de tianguis y no vinieron. No, güey. Se fueron a comer. Ah, se fueron a comer. Ah, perdón. Yo pensé, es que como me dijeron por ahí que los vieron en el alebrija, algo así, creo. Pásele, Sinaloa. Está bonito. Torito. Torito. No, que no, es mío. Dile por nombre. Torito, este es un buey de Sinaloa. Este es un buey de Guadalajara. Bienvenido. Y segunda casa, a ver, apapachen. Apapachen. Míralo, 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 míralo. Bueno, mira, Tamaulipas es un lugar súper padre. Súper, hiper padre. Súper, hiper padre, mega padre. Amigos de Tamaulipas y de todo el país, vean. Chao. Este, güey, es más perro que gato. Dile algo, güey. No te pongas nervioso, güey. Tú tranquilo, güey. ¿Listo? Venga, vas. Sí, estamos listos. Ok, estos sonidos, ok. Hola, Mabel. ¿Cuántos años tienes en mi vida? 23 años y soy reina a fiestas de octubre de 2000. ¿Tienes novio? No, no tengo novio. ¿Cuáles son tus medidas? Bueno, ¿a qué hora sales por el pan, pues? No, no voy al pan. Ah, ahorita ya, ya me voy a la playa. ¿Y no necesitas algún perro o gato que te acompañe? Sí, y una mascota también. Te digo, te digo, él es más perro que gato. Sí, este año a partir del día 6 de octubre hasta el 5 de noviembre vamos a tener las fiestas en Guadalajara durante todo el mes de octubre con muchos eventos. Ah, saludos al show. Güey, mi cara lo dice todo. Disculparán, este trabajo es difícil, pero bueno. Esto no puede salir al aire, ¿eh? ¿No? No. No va a salir al aire, ¿verdad? Bueno, entonces así. Sí, se me cayó. No me lo tomé. Veníamos a cerrar con la gente de Guerrero, pero ya vemos que están evacuando. En fin, ahorita hace rato, ustedes no lo ven, pero había una fiesta aquí, mucha gente, muy bonito. Sí, bien padre estuvo aquí, nos pudimos quedar porque no podíamos pasar de tanta gente que había aquí en Guerrero. Como ven, está bien chido esto de venir a negociar aquí con el licor del Torito, el Torito de Veracruz. El Torito, aquí tengo mi Torito. No, y no sé si se acuerdan que al principio dijimos que este güey quería venir con su, quería salir con su bolsa porque veíamos un montón de gente saliendo con bolsas y bolsas de cosas y ven, no traen nada. O sea, te ven que cotorreas de gratis y no te dan nada, ya no les vamos a hacer promoción a nadie. Es que no vayan a ningún lado, quédense en su casa. Quédense aquí en Acapulco y gástense todo aquí. Sale, pues bye. Esto fue show. Córtale ya güey. Bueno, el tianguis turístico es el evento más importante, turísticamente hablando del país. Y bueno, para nosotros es un orgullo que sea Guerrero, anfitrión por 31 años. No hay mejores anfitriones en el mundo que los acapulqueños. Y el ambiente, ¿cómo lo considera? No, pues el ambiente, Acapulco es Acapulco. Acapulco siempre es Acapulco. Que viva Guerrero, bienvenidos a Acapulco. Y les mando un saludo, con muchos saludos y saludos al show. Díganles que vean el show de la semana. Van a ver, a Jorge no, no vean a Jorge. Bueno, que vean el show. Ok, que vean el show. Soy Guerrero. Ahora sí, para que vean quiénes son los mejores anfitriones. Vente, luz, para que vean todo lo que trajaste. Vean nada más, vean nada más. Acapulquito, brother, Acapulquito. Hasta Richard sacó, mira, bolsa de mano. Quién sabe a qué decance, la voló, pero a ver si no lo agarran aquí saliendo. En fin, yo no te conozco, Richard. Vámonos, 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 vámonos.